Hola, bienvenido a un nuevo video de Sanky MX, mi nombre es Andrea González, hoy les voy a enseñar el nuevo horno freidora Este es un perfecto regalo para cualquier tipo de ocasión, puede ser para un regalo de navidad, para el regalo de las madres o simplemente para agradecerle a un amigo o una amiga, podrás preparar cualquier tipo de cena Nuestra nuevo horno freidora cuenta con un elegante diseño e innovador, además que cuenta con una pantalla curva Esta es una pantalla touch en la cual tu podrás escoger entre los 10 diferentes tipos de cocción como mariscos, pizza, pollo, pescado, carne, puedes hornear y podrás freír También podrás controlar el tiempo con un solo botón, solamente bastará con dar clic aquí Tenemos seleccionada la temperatura y si queremos aumentar la temperatura, damos clic aquí y viceversa si queremos bajar los grados de la temperatura Si queremos controlar el tiempo, basta con dar otra vez un clic aquí y bajamos el tiempo de cocción Cuenta con esta cuadrada que le permitirá cocinar mayor cantidad de alimentos sin un solo uso Esto le tendrá como beneficio ahorrar tiempo y energía Al terminar de cocinar los alimentos, la limpieza será muy sencilla ya que usted podrá desmontar esta canastilla y lavarlo individualmente Como podrás ver, la cantidad de alimentos que tú podrás cocinar es infinita Te lo dejo en tu imaginación Como por ejemplo, ahorita nosotros vamos a cocinar unas ricas papas a la francesa Realmente basta con sacar la rejilla Metemos nuestras papas Metemos la rejilla Escogemos el modo papas Y damos clic Como puedes ver, este círculo que está parpadeando Significa que la fridura de aire ya está calentando Esto solamente bastará con esperar 15 minutos para poder consumir tus alimentos ¿Cómo es este producto? Está magnífico, ¿verdad? Y nos vemos a Dr. González Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!